Ojalá que tu papá y los muchachos se encuentren en una vela de agua, porque si no vamos a tener que irnos de aquí muy pronto. ¿A dónde se va, compadre? Nos vamos todos a Tabasco. En vísperas de su cumpleaños, Este caballito es para ti. Un caballito llevará a Diego por un viaje de fantasía. Estos de Orizabita mandaron tras el agua a un niño en un caballo que vuela. El caballito volador. El agua es el secreto de la vida y debe ser guardada cuidadosamente. Tercera muestra de cine en defensa del territorio y el agua. Diego, si te duermes no encontraremos el agua. Martes, 23 horas.